Andrés y televidentes, muy buenos días. Anoche un camión sin frenos estuvo a punto de causar una verdadera tragedia en la localidad de San Cristóbal. Miren, ese vehículo bajó por la pendiente descontrolado, se llevó postes, se llevó carros y terminó en la fachada de una vivienda donde había gente descansando. Las imágenes son realmente impactantes. Grave accidente en el sur de Bogotá. En la noche de este miércoles, un camión que transportaba material de construcción se quedó sin frenos en el barrio San Martín de Lova. El vehículo rodó por una pendiente y a su paso embistió a tres taxis y un carro particular, el cual quedó completamente destruido. Hacia las 10 y 20 de la noche, el camión que transportaba elementos de construcción se quedó sin frenos y bajó por esta a la calle 41 Sur. Finalmente, fue a parar contra la fachada de esa vivienda, donde descansaban varias familias, pero afortunadamente no hubo lesionados. Gracias a Dios, tenemos dos cuartos donde todos estábamos reunidos en la parte de atrás. Gracias a Dios, el bebé también estaba con nosotros. Igualmente ellos dormían allí, gracias a Dios, como te digo, fue una salvación allí. Pese a lo aparatoso del choque, los hechos no dejaron víctimas mortales ni peatones afectados. Eso sí, estuvo a poco de presentarse una tragedia. Pues lo que es de Dios, porque nosotros cuando esto había acabado de pasar un alimentador de Transmilenio, o sea, hubiera sido, no sé, un minuto, un minuto, segundo, no sé, hubiera podido pasar algo bastante complicado y grave, sí, señor. Durante media hora los bomberos trabajaron para sacar de las latas retorcidas al conductor del furgón, Martín Alex Pájaro, de 48 años, quien a pesar del fuerte impacto no perdió la vida. Fue necesario utilizar equipo de rescate para hacer apertura de las puertas y tratar de sacar el conductor que quedó atrapado contra la cabina y la parte del motor. En medio de la lluvia, el cuerpo de bomberos realizó trabajos en la vía, pues el suelo quedó resbaloso por la cantidad de pintura de aceite y otros materiales que quedaron sobre la carrera primera este.